Si se habla de polémicas arbitrales, una de las más llamativas se dio en el año 2013, cuando Wismar Roldán, árbitro que en ese entonces ya estaba tomando protagonismo en el fútbol colombiano, admitió en una entrevista ser hincha del equipo embajador. Asimismo, aclaró que no es ferviente seguidor del equipo, pero que desde muy chiquito siempre lo ha apoyado.